La relación más conocida evidentemente en México ha sido la de Marjorie de Sousa porque fue la que se generó aquí, a la cual conozco también y respeto muchísimo y como siempre lo digo, no todo el mundo tiene abierto este espacio para venir a platicar lo que cada quien quiera. Evidentemente me gustaría preguntarte qué ha pasado, cómo van las cosas, pero antes de llegar a toda esta parte quisiera preguntarte cómo empezaron las cosas. Yo siento que en todas las historias de una pareja, todos sabemos que puede haber idas y regresos en una pareja y momentos arriba y momentos complicados, pero siempre empezaron por amor. ¿Cómo se enamoraron tú y Marjorie? Nosotros tuvimos una relación en el 2011, estábamos haciendo una novela juntos, en aquel entonces ella tenía una pareja, yo tenía otra pareja, trabajamos toda la novela, nos dejamos de ver un tiempo y después nos reencontramos en Miami y empezamos a salir. Yo decido, y eso también está desde conocimiento público, yo decido terminar esa relación en mayo del 2011. Los motivos, pues bueno, incompatibilidad y ella te podrá hacer su historia y yo te hago la mía. Yo no me sentía afín ni cómodo con ella, por diferentes temas de personalidad de ella. Y en el 2014 me llama Nicandro Díaz para un proyecto. Me dice, Julián, tengo un proyecto en donde quiero que seas uno de los protagonistas, junto a Pedro Fernández y junto a Marjorie Sousa. Hablé con Marjorie porque sé que tuvieron una relación y con ella no hay problema, en que trabajen juntos. Entre el 2011 y el 2014 no nos volvimos ni a ver, ni a encontrar, ni de casualidad. No hablaran nada. Había pasado tres, cuatro años y ni siquiera nos habíamos visto. Y yo le digo a Nicandro, no, no pasa nada, es al contrario, yo vengo aquí a trabajar y no pasa nada. Empezamos a hacer el proyecto y en ese proyecto nos convertimos en grandes amigos. Nunca se habló de lo que había pasado, que tú, que yo, nada. Como si no nos hubiésemos conocido, empezamos una relación de cero. Y como que eso que había pasado nunca se habló. Y nos convertimos, sinceramente, Jordi, en grandes amigos. Grandes amigos. Yo tenía una pareja en aquel entonces. Termina la novela de Nicandro y seguimos siendo amigos. Ella por su lado, yo por el mío, como cuando trabajo con cualquier otra compañera. Y cuando te digo amigos, amigos de que, por ejemplo, en donde yo vivía, ella se terminó mudando en el mismo edificio. Yo vivía en el piso 3 y ella se terminó mudando en el piso 2. En el mismo edificio. Pues yo le conseguí, a ella le encantaba el apartamento donde yo vivía. Ella estaba recién llegada a México con su mamá. Vivían en un hotel y yo, pues, ayudé a que en el edificio donde yo vivía, pues, le consiguieran un apartamento a ella de abajo del mío. ¿Era de abajo o de arriba? Abajo, ¿no? Abajo, sí. Yo vivía en el 3 y en el 2. Y ahí, pues, todavía nos hicimos más amigos. Porque éramos hasta vecinos, ¿no? Y yo tenía mi relación. O sea, todo cool. De repente yo un día me llamaba y decía, oye, mira, mami hizo arepas, baja. O a veces yo hacía asados en mi casa, subíamos. O sea, pero sin ningún tipo de interés, ¿no? Siguió pasando el tiempo y yo sí, de alguna manera, ella, pues, sí, me andaba una cosa indirecta como para volver y eso. Y yo, la verdad, que ya yo sabía. Ya yo sabía que, por lo que habíamos vivido en el 2011, de que yo solamente la quería como amiga, ¿no? Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y ella, te estoy contando todo desde el principio. Sí, sí, así lo que. Porque es importante de contarlo. Sí. Porque mucha gente se pregunta, pero, ¿qué pasó? Yo quiero saber qué pasó, cómo fue. Y esta es la verdad. Esta es mi verdad. Y ojalá, si algún día tienes la oportunidad de que ella se sienta aquí. Me encantaría, claro. Ojalá. Ojalá y te cuente su verdad. Y ojalá tenga los pantalones de contarla cómo fue. Ella vive el tema este de una cargada con Gabriel Soto. ¿Sí te acuerdas, no? Que fue tema mediático porque Gabriel estaba casado con Geraldine. Esto yo nunca lo he hablado. Y ella, pues, sale publicado, que si la cargada, que si Gabriel Soto. En aquel entonces nosotros éramos amigos. Y ella me llama ese día llorando cuando sale la publicación. Este, y me cuenta y me empieza a contar, tal, tal, tal. Y yo me hago como cuando quieras apachar a alguien. Digo, mira, Mario, bueno, lo ideal es que salgas y cuentes tu verdad. Y yo dándole las cosas como amigos. Pasan unas, dos semanas. Ese bochinche, ese chisme de ellos duró no sé cuánto tiempo. Y ella estaba en una crisis increíble porque sí, pues, debido a eso le cayeron, pues, todo el mundo encima por haberse metido en la relación de ellos. No sé si, yo no sé ya si estuvieron o no estuvieron. Pero se hizo entender que ellos estuvieron, que ella tuvo que ver con esa separación y por la cargada. Y yo lo único que estaba ahí era como un caché, era ayudándola y, tú sabes, apoyándola y diciéndole de qué manera podía ella salir de eso. Yo siempre le decía, pues, enfréntate, habla con la prensa y cuenta las cosas. Pasan las cosas. Ella seguía con todo su lío, todo su lío, todo su lío. Yo, un sábado, yo hago un asado como todos los sábados que yo hacía en mi casa. Invitaba a 10, 15, 20 amigos, todos esos amigos de los que ellos saben quiénes son, estaban en ese asado. Echo las canecitas y me llama ella un día como a las, pones, 12 el día. ¿Qué estás haciendo? Me llama llorando, porque no, que había ido a un evento y que toda la prensa y que si, el tema de Gabriel y el tema de Geraldine. Digo, yo estoy en la casa, vamos a ver un partido de fútbol de Barcelona, si quieres 20, aquí están todos los muchachos y, bueno, va, llega a la casa con todo el drama. Ese drama duró muchísimo tiempo, ¿no? Casualmente, yo me había dejado de mi novia, decía, 10, 15 días antes. Y, bueno, llega, compartimos, como habíamos compartido muchas veces y, sí, como estaba en todos los asados, la gente empieza a tomar, a tomar, a tomar. Empecé, tequila, tequila, tequila. Me emborraché de las pocas veces en mi vida que me emborracho. Y me levanto al día siguiente con ella en la cama. Luego de eso, al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Tuve un encuentro ese día. Este, no estoy diciendo que lo hice porque estaba borracho ni nada, pero, bueno, me hago responsable del hecho. Al día siguiente hablamos como si nada, eso no pasó, o sea, lo de anoche no pasó. Pasan dos días, tres días, cuatro días, cinco días, no pasó. Eso nunca, ni hablábamos de que estuvimos juntos ni nada. Me llama, yo estaba en ese entonces haciendo la novela de Juan Osorio, ese sueño de amor. Y me llama ella y me dice, ay, adivina qué. Me llamó Juan Osorio para que entre en los últimos capítulos de la novela, ta, 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 ta. Bueno, ay, qué chévere, qué bueno. Pero todo esto, nada, o sea, no. Corte A, empieza a hacer la novela y un día estando en la novela me dice, estoy embarazada. Él me mete en un camerino y me dice, estoy embarazada. Y yo, ¿cómo? Sí, estoy embarazada. Pues para mí me cayó un balde de agua fría, ¿no? Y después de eso, me acuerdo que nos sentamos dos o tres veces a ver cómo íbamos a manejar la situación, qué iba a pasar. Y dijimos, vamos a salir. Vamos a empezar. Entonces, a salir y vamos a ver de qué manera, pues quizás, el nacimiento del niño, pues, es una señal de que debemos estar juntos, ¿no? Yo, inclusive, me comprometo con ella, le doy anillo. Primera vez en mi vida que le doy anillo a alguien, le doy anillo, pues, con toda la ilusión de casarnos, de formar una familia. Ella decide, ella no decide, ella se tiene que ir estando embarazada como de cuatro o cinco meses a España, hacer una película y estar como dos meses allá, fuera de México. Y ella llega cuando tenía como siete meses por ahí. Y a mí me toca irme a hacer la película de Jesucristo. También en España, ¿no? En España. Había, una vez que decidieron intentarlo, ¿vivieron juntos? Sí. Fuimos a la casa. Yo tenía mi casa. Ella se acabó, o sea, se compró una casa justo en ese proceso. Se compró una casa. Yo ayudo a, pues, a la remodelación de la casa. Y todo el plan era vivir juntos. Yo tenía mi apartamento, pero el plan era vivir juntos, ¿no? Juntos. Este, y yo, pues, regreso de España a hacer la película un diciembre 21. Matías nace enero 27. Yo te cuento todo esto, ¿por qué? Porque desde que ella me dice que está embarazada, después ella se va, ponle, mes y medio, dos meses a hacer la película, después me toca a mí irme dos meses. O sea, en todo ese proceso, cuando yo llego, ya estaban en mes octavo y pico. O sea, estuvimos, esos tres, cuatro meses fue videollamadas y el poco tiempo que yo estaba aquí, porque cuando ella llegaba a hacer su película, hubo un tiempo en que sí estuvimos juntos y ya después me toca a mí hacerme la película. O sea, que tampoco había como que, no hubo ese tiempo para hacer ese bonding o crear un cimiento importante, ¿no? Gracias. 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 Gracias.